saludo mis amigos de burgos music de orienta bienvenidos a mi pocas de las frutas hoy hablaremos del episodio 8 las peras sobre la pera hay que decir que es la fruta que posee más de un 80 por ciento de agua y posee muchos azúcares y antioxidantes que la convierten en la fruta que demora el envejecimiento de nuestras células las peras contienen vitamina b vitamina c potasio hierro calcio y yodo las peras son jugosas dulces y sabrosas al comerlas nos ayudan a mantener una dieta sana y equilibrada las peras son recomendables que la consuman los niños los jóvenes y los adultos por sus propiedades vitaminas calcio y nutrientes consumir y comer peras es muy importante ya que éstas nos ayudan al adelgazamiento y es una fruta que la deben consumir los niños pues favorece el crecimiento óseo y ayuda a los tejidos y al sistema nervioso las peras son muy buenas pues son depuradoras del organismo y nos ofrecen calcio a la vez son importantes para preservar el aparato cardiovascular por ser proveedoras de la vitamina b la tiamina la riboflavina la niacina y el ácido fólico hay que decir también que esta fruta es necesaria en la consolidación de los glóbulos rojos por el hierro que posee por eso es recomendada en caso de anemia el consumo de las peras ataca el colesterol ya que éstas contienen fibras solubles nos dan potasio y favorecen el descenso de la tensión arterial sobre todo son importantes para los que padecen de hipertensión arterial las peras también son importantes para la buena digestión para la retención de líquidos y buena para el estómago y los riñones y especial para la visión la defensa y el colágeno esta ha sido mi entrega del octavo episodio sobre las peras una iniciativa de orientación auditiva de burgos music te orienta si consideran importantes todos estos contenidos los invito a que se suscriban a mi canal y me sigan en las redes sociales en burgos music te orienta así me pueden encontrar en instagram y youtube podrán encontrar otras informaciones importantes no duden en darle like y compartirlo con sus familiares y amigos